Es la primera vez que he dado una canción Y no la última porque te voy a invitar ¿En serio? Ya quedaron, ¿qué tal? El año me gusta mucho Y además de que me voy a ir a secar Y esa dice, mira, ahí te vamos Ahí Yo sé bien De José Alfredo, ¿eh? ¡Qué es tu coña, favor! Pero la primera canción Sé que te pasa y yo no puedo más Llorar y llorar Llorar y llorar Días que no quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quemar Dime, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra no sabré No me controlo mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo Pero sigo siendo Llorar y llorar No me controla mi reina Y mi reina Feliz Gracias 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 Quiero aprovechar a las hermosas y a todos ustedes que están aquí, perdón, este 8 de noviembre, los invito a todos a mi concierto en la Auditorio Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.